prosperidad para mí es abundancia de algo y ese algo puede ser variado puede ser algo material o en lo personal me gusta cuando la prosperidad se trata de seguridad se trata de paz se trata de abundancia de amor se trata de comunidad la prosperidad también para mí significa esperanza en el futuro puede que hoy no me sienta próspero pero es importante que tenga esperanza de que el futuro puede ser mejor y eso me hace sentir que estoy en el camino de la prosperidad y la prosperidad la siento yo pero la tiene que sentir mi comunidad si mi comunidad no la siente eso a mí no me hace sentir próspero hay mucha métrica de indicadores que se ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas pero los que me gustan a mí son de dos tipos los socio económicos que están definidos de alguna forma en los objetivos del milenio y que son 12 y tienen que ver con alimento tienen que ver con agua tiene que ver con ingreso y empleo tienen que ver con seguridad tienen que ver con paz y justicia tienen que ver con agilidad de género tiene que ver con equidad social tienen que ver con energía tienen que ver con esas cosas y luego también me gusta los ambientales y de ahí tomo los de las nueve fronteras planetarias que están muy estudiadas que tienen límites y pues que son el tema de el deterioro de la capa de ozono el tema del cambio climático el tema de la edificación de los océanos el tema de los contaminantes químicos el tema de los aerosoles el tema de la pérdida del suelo el término el tema de la integridad de la diversidad biológica el tema del agua de que no se nos acaba el agua y me falta alguno por ahí que no recuerdo ahorita bueno es esencial si no sabemos dónde estoy y a dónde voy y no soy capaz de monitorear ese progreso pues difícilmente voy a saber precisamente si voy llegando si voy bien o voy mal no y ese monitoreo es importante que sea integral que sea sistémico porque son variables que interactúan unas con otras y entonces el monitorearlo de manera colectiva es esencial para mí es muy similar a la salud humana he visto muchos cambios he visto mucha claridad sobre que el tema es misión prosperidad y eso para mí con esa parte yo conecto mucho he visto también que la acción del tema de la compensación de bonos de carbono ya es un primer paso hacia allá no he visto energía en el grupo compromiso ganas de personas echadas para adelante jóvenes echados para adelante y eso es esencial esa energía es poder y hay que bueno echarlo a andar y iremos aprendiendo conforme vamos caminando no entonces veo cambios muy buenos en la dirección correcta bueno espacios como el foro mar de cortez son esenciales para la vida comunitaria para la prosperidad si no tenemos estos espacios y no son nos damos el tiempo de calidad para pensar en lo que realmente nos importa no sólo nuestros problemas sino también en nuestras aspiraciones y también aquellos que se han quedado atrás si no nos damos ese tiempo pues estamos al garete no tenemos que darnos lo es un compromiso a los que la vida nos ha dado más tenemos más responsabilidad de regresar la pregunta es no es más rápido y beneficioso para el medio ambiente mejorar los motores para vehículos que apostar por los carros eléctricos y explotar nuevos recursos bueno asumo que los vehículos se refiere a los de combustión interna que usan combustibles fósiles no a la larga no es más beneficioso y esto tiene que ver con lo que le llamamos la el desacoplamiento de la producción con respecto a las emisiones de carbono no y este desacoplamiento puede ser relativo absoluto si yo hago muy eficiente mi carro y le bajo la eficiencia energética a la mitad y me compro dos carros más eficientes en términos absolutos estoy haciendo el mismo impacto entonces no me sirvió decir que hice un carro eficiente para tener más carros en un mundo creciente no me sirvió si yo agarro un carro eléctrico y claro ese carro lo cargo de paneles solares o de una fuente renovable ese carro absolutamente ya está en la economía desacoplada de del carbono no entonces es muy importante el cuidar que en el corto plazo las eficiencias nos engañan pero nos puede meter en graves problemas después porque dejamos de invertir en las soluciones de fondo si pudieras inventar una app qué harías y por qué bueno hablando de la necesidad de monitorear y usando la tecnología yo creo que una app que me permitiera en tiempo real saber cómo está mi región en términos de las variables esenciales que nos dan prosperidad sería me daría la posibilidad de tener como que en tiempo real un indicador muy claro de cómo vamos no inclusive una app que me pusiera semáforos rojos semáforos verdes semáforos y me ayudará a cambiar el rumbo creo que sería algo útil no por ejemplo más que me dijera ya llevas ocho horas manejando y has quemado tanto carbono este creo que sería una app interesante no